Vivía en la ciudad de Córdoba una joven llamada Lucrecia, de padres musulmanes y criada en la religión de Mahoma, que habiendo conocido a Cristo gracias a una esclava cristiana que servía a su familia, y deseando ser cristiana ella también, buscó la guía de San Eulogio para que la formara en nuestra fe, lo que el santo aceptó gustosamente. Enterados los padres de la joven empezaron a maltratarla con el fin de hacerla cambiar de opinión, por lo que la joven escapando de su casa, buscó refugio con su maestro, quien la fue escondiendo en distintas casas, incluyendo la suya propia, donde finalmente fueron capturados. Decapitado San Eulogio el 11 de marzo del 859, su joven discípula Santa Lucrecia sufriría la misma pena el 15 de marzo del mismo año. Actualmente las reliquias de ambos santos se conservan en la llamada Cámara Santa de la Catedral de San Salvador de Oviedo en España.